¿Se acuerda usted de esta historia, esta imagen impresionante en las primeras horas tras el ataque terrorista de Hamas en Israel? La de Shani Loke, una chica alemana israelí que Hamas secuestró durante el ataque en el festival de música que se llevaba a cabo en la frontera entre Israel y Gaza. La vimos sumamente lastimada en esta camioneta, estas imágenes tremendas, su madre la reconoció, después su madre dijo que estaba muy grave pero en un hospital. Bueno, lamentablemente se ha confirmado su fallecimiento tras las agresiones que sufrió por el grupo terrorista.